Nuevo bloque de Visión 7 Central. Con esta información, Amado Vudú fue autorizado a salir del país. La sala primera de la Cámara Federal revocó un fallo del juez Ariel Lijo, por lo que el expresidente, vicepresidente, ahora podrá salir del país. El fallo que lleva la firma de los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Freiler consideró que no hay peligro de fuga y que el viaje de Vudú a México, tal como lo pidió, no entorpecerá la investigación de la causa Chicone a cargo del hijo y que tiene al ex vicepresidente como procesado.